Bienvenidos al nanocurso mapas estratégicos. Este es el tema número uno. Herramientas de planeación estratégica. ¿Para qué son? Los perfiles institucionales muestran lo que hace la institución. ¿Qué tan buena es en eso? ¿Y cómo se compara con otras instituciones? Los perfiles institucionales se pueden dividir en perfiles de actividad y perfiles de desempeño. Los perfiles de actividad describen las actividades reales de una institución en términos de enfoque, volumen, prioridades, entre otros. Los perfiles de desempeño son evaluativos. Muestran que también una institución realiza estas tareas y, por lo tanto, implican juicio en términos del resultado y el impacto de las actividades de una institución. En términos generales, el perfil de una institución refleja las dimensiones de su misión. Estas pueden ser las conocidas dimensiones básicas de la enseñanza y el aprendizaje, la investigación y el intercambio o transferencia de conocimientos. Pero una institución puede desear enfatizar otras dimensiones como aspectos igualmente importantes de su misión, como la orientación internacional o el compromiso regional. Al proporcionar información sobre las actividades y o el desempeño de una institución de educación superior en términos de las dimensiones de su misión, los perfiles institucionales sirven como instrumentos de transparencia que permiten a los actores internos y externos, incluidos estudiantes, financiadores, gobiernos y demás, conocer la institución y evaluarlo como un ajuste potencial con sus necesidades y prioridades. El mapeo es una forma interesante de presentar perfiles de actividad institucional. Cuando se mapea un perfil, la atención se centra en describir sus diversas actividades, en lugar de tomar un tipo ideal específico como base para comparar una variedad de perfiles, como es el caso de varios rankings actuales. Un ejercicio de mapeo comienza siendo visible y transparente el rango de perfiles y solo se enfoca en comparar instituciones con perfiles similares. Además, en lugar de comparar todos los perfiles posibles, este enfoque compara manzanas con manzanas y naranjas con naranjas. Su objetivo es representar los perfiles de actividad específicos de instituciones individuales comparables en una serie de dimensiones de perfil. Las seis dimensiones que suelen tener los mapas estratégicos de las instituciones de educación superior son enseñanza y aprendizaje, perfil de estudiante, participación en la investigación, participación regional, participación en el intercambio de conocimientos y orientación internacional. Para cada dimensión se han desarrollado conjuntos de indicadores con perfiles institucionales que comprenden los puntajes en todas o algunas de las dimensiones. Un perfil refleja aquellas áreas en las que una institución está activa e indica la intensidad de las actividades por dimensión. Por supuesto, depende de las instituciones de educación superior elegir sus propios perfiles, pero una vez hecho esto, un ejercicio de mapeo permite procesos de evaluación comparativa, efectivos y útiles. Además, una universidad que conoce bien su perfil de actividad y sabe qué instituciones, contraparte, tienen perfiles similares, es capaz de identificar a los interesados externos el papel y la posición que ocupa dentro de su sistema de educación superior y cómo quiere rendir cuentas. Para entender de forma estructurada el concepto de mapas estratégicos, debemos, primero, conocer qué son y para qué sirven las herramientas de planeación estratégica. Dado que vivimos en un entorno sumamente competitivo y globalizado, las organizaciones se encuentran en una constante búsqueda de crear valor de manera sostenible. Este concepto llamado valor se entenderá como toda acción emprendida por las organizaciones para diferenciarse y destacarse en ese mundo competitivo y globalizado como ya lo hemos mencionado. Para ello, se debe contar con un modelo de negocio con capacidad de combinar acciones en horizontes de corto, mediano y largo plazo con perspectivas de crecimiento y reconocimiento en el mercado. Dentro de la administración educativa, esto se traduce como toda acción que permita llevar a la institución hacia el reconocimiento de sus procesos de gestión académica y administrativa, según los requerimientos y directrices de los entes de control y apoyo a la educación como el propio Ministerio de Educación Nacional. En este punto, las herramientas o modelos de planeación estratégica son útiles para llevar a cabo la gestión organizacional con miras hacia la generación de valor. Los modelos de planeación estratégica son, entonces, un proceso sistemático y metódico para la implementación de planes con objetivos y resultados medibles y alcanzables en un tiempo determinado. Este tipo de planificación organizacional busca definir cuáles son las mejores vías para alcanzar las metas que nos hemos propuesto como institución educativa. El cometido de toda planeación estratégica es plantear los mecanismos y procedimientos para alcanzar la meta partiendo desde, primero, la definición y alcance de un objetivo propuesto. Segundo, aprovechamiento de las ventajas competitivas que nos destacan del resto. Tercero, diseño de una metodología acorde a la gestión de los recursos disponibles. Cuarto, aplicación de un modelo o herramienta metodológica flexible y adaptable a la organización. Quinto, el logro de metas propuestas medibles y alcanzables en un tiempo determinado para generar valor. Una de esas herramientas metodológicas es el mapa estratégico o relación causa-efecto, que veremos en el siguiente tema. ¡Gracias por ver el video!